Excelente comportamiento técnico el que podemos ver en Viscofan en las últimas semanas. El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde se encontraba el importante soporte de los 40 euros. En estos niveles acabamos viendo un aumento del volumen, lo que ha propiciado el impulso alcista actual que le ha permitido superar los máximos históricos que presentaban los 44,63 euros. Esto le permite moverse sin resistencia alguna en su camino, lo que sin duda le permitirá continuar con su tendencia alcista principal en las próximas sesiones, hasta por lo menos el nivel de los 50 euros. De todas formas, no creemos que estas ganancias se produzcan de manera inmediata. Lo más normal es que en las próximas jornadas acabemos viendo la formación de un throwback a los 44 euros, precios en donde nos podríamos plantear una toma de posiciones con menos riesgos. No apreciaremos una complicación técnica de su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por encima de los 40 euros.